La muerte de los políticos Tenemos 34 o 37 esperantes a un cargo de la acción. Así es. Pero bueno, lamentablemente sí, efectivamente, el séptimo, dos en Tamaulipas este año. Y bueno, un clima muy adverso para el ejercicio periodístico, Joaquín. Hoy justamente celebramos, no van a celebrar 34 años del asesinato de Manuel Buendía. Me acuerdo, yo me tocó cubrirlo. Yo llegué a su oficina. Yo me lo encontré tirado en la calle, tapado con su gabarina, ahí en Insurgentes. Pasando Niza en Insurgentes. Insurgentes y hombres, casi. Sí. Iba de su oficina al coche, incluso pude subir hasta su oficina esa noche. Se han pasado 34 años. En 1984, Joaquín. Efectivamente. Y de ahí para acá, bueno, del año 2000 a la fecha son 137 periodistas muertos en el ejercicio profesional. Y bueno, lo que nos hemos abocado como Fundación, Joaquín, defendiendo la libertad de expresión, es no sólo alzar la voz, no sólo convocar a los periodistas a que alcen la voz cuando suceda este tipo de cosas. Llevamos año y medio donde un grupo de investigadores hemos hecho un estudio del marco legal para el ejercicio profesional del periodismo. Y ahí parte el centro del problema, Joaquín. Hay un marco legal muy inequitativo para el ejercicio profesional del periodismo en el país. Con incumplimientos muy graves a nivel municipal y estatal. Desde el año 2011 debieran de existir mecanismos de protección a periodistas en 34 estados de la República. Actualmente nada más todos se lo tienen. Desde hace dos años que entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio, debía de haber ya a estas alturas 32 fiscalías especializadas. Sólo hay ocho. Y bueno, hay una gran impunidad. El 80% de los asesinatos a periodistas los cometen instancias del propio Estado, acreditado no sólo por la Fundación Mora, sino por muchos organismos internacionales, donde implicados directos en el 80% de los casos hay policías estatales, municipales, regidores, presidentes municipales. Entonces, el año pasado hubo un movimiento del gremio periodístico donde logramos que el presidente de la República convocara a los gobernadores de los estados y les exigiera el cumplimiento del marco legal, porque ese es el origen del tema, ¿no? Por un lado es la parte de que haya un marco legal equitativo y que realmente se aplique, porque no es nada más que estén las leyes puestas, ¿no? Sí, bueno, no sirve de la... Que las instancias funcionen. Sí, 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 se parece que el problema no es de ley, es de la falta de respeto a las leyes. Así es. Y otro tema importante, Joaquín, que también la Fundación tiene como objetivo rescatar la licenciatura en periodismo y promover la profesionalización del gremio periodístico. Los periodistas tenemos una gran responsabilidad con las audiencias. La confianza que nos deposita la gente obedece a que debemos de conducirnos con eficacia, con honradez, informar en forma objetiva y veraz, retomar los principios del periodismo, pero también profesionalizarnos, porque no es nada más ejercer el periodismo, también es prepararnos. El periodista debe estar... debe ser un agente docta en la materia y debe estar preparado. Y eso es parte de lo que también promovemos y lo que hemos buscado también con las autoridades, el que el periodista pueda profesionalizarse y también el que las autoridades tomen su compromiso y capaciten en materia de derechos humanos a las autoridades locales, municipales, estatales. Hay un gran vacío que ha derivado, bueno, pues en que en esta administración estamos ya rebasando los 51... llegamos a 51 muertos durante la administración del presidente Peña Nieto, rebasando los 48 del gobierno de Calderón, lo cual hace esta la administración más riesgosa del ejercicio periodístico. ¿Nos comparan con países en guerra como Siria, como Afganistán? Pues sí, efectivamente, no hay una guerra declarada, pero el periodista vive una guerra diaria. Bueno, todo el periodista de provincia. Claro, sí, por supuesto. En algunos lugares es heroico su trabajo. En el norte, sobre todo, ¿no? En el norte y en el Golfo, efectivamente. Entonces, hoy son los funerales, ¿sí?, del compañero Héctor González Antonio, muerto en Tamaulipas. Yo me uno ayer, de ayer, al pésame, para el grupo de imagen, para hacerle para la familia, por supuesto, en primer lugar, de Héctor. Y al reclamo de que el motor es todo esto, es una cosa de la impunidad. Así es, Joaquín. Efectivamente, la impunidad. Y fíjate que hay algo que nos llama mucho la atención. El segundo debate de candidatos a la presidencia de la República fue sobre el tema de seguridad. Y en el tema de seguridad no vimos para nada el tema de libertad de expresión. No vimos el tema de prevención o protección a periodistas. Evidentemente, las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que manifestar su compromiso por brindar protección a periodistas, por impulsar una ley de protección a periodistas. Pero los abanderados a la presidencia de la República debieran también comprometerse con el tema y los partidos políticos. Pero ellos están en otra cosa, pero ellos no nos importamos. Bueno, pues sí, pero nosotros hay que hacerlo ver y señalar esto, ¿no? Sí, sí, no se importa. Imagínate los demás. En fin, yo insisto, hay un motor que es la impunidad. Ahí están los casos emblemáticos de Miroslava Brecht en la ciudad de Chihuahua. Así es. En Culiacán, el de Javier. Sí. El de Javier Valdés. Sí, efectivamente. Joaquín, y lo que sucedió el año pasado en Veracruz. En Veracruz, el año pasado, en diciembre, a Gurmano Pérez lo matan en un aula escolar, en un festival infantil. Bueno, Miroslava en la puerta de su casa con su hija. Sí, claro, claro. Y lo de Javier, bueno, pues también fue muy cantado el tema, ¿no? Entonces, bueno, a principios de este año en Tamaulipas, también a Carlos Domínguez iba acompañado de su hija también en su vehículo. Entonces, bueno, hay temas donde esto ha rebasado cualquier situación, ¿no? El tema de la inseguridad ha rebasado. Sí, por supuesto, hay violencia en todo el país. Y ahí vamos, pues todos, sí, porque pues no hay intocables periodistas defensores de los derechos humanos, de los trabajadores sociales, ahora aspirantes a carros de elección popular, la población en general. Así es, así es, Joaquín, lamentablemente llevamos 10 años de una guerra no declarada, donde todos los días la sociedad en su conjunto se enfrenta a esta situación de violencia. Y vemos, y vemos, además, aquí hay un punto fundamental. Del 92 al 93% de los delitos son del pueblo común, es decir, de los locales, sino federales. ¿Y qué dicen? Bueno, pues lo que he escuchado decir a gobernadores y alcaldes, esto es una situación, esto refleja la situación general del país. Y ya con eso se quedan tranquilos. Sí, por supuesto, eluden la responsabilidad. Bueno, uno de los logros que hemos alcanzado como gremio periodístico es que a partir de agosto del año pasado, la Fiscalía Federal de la PGR está abriendo una carpeta de investigación siguiendo o llevando de la mano las investigaciones locales. Esto evidentemente forza a las autoridades locales a investigar, porque antes abrían el expediente y no avanzaban más, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas donde se ha logrado algo. Pero la reunión que tuvo el presidente con los gobernadores el 5 de mayo del año pasado, al día de hoy no ha habido un seguimiento para ver qué pasó con todo lo pendiente que se les marcó en esa reunión. Y es muy necesario. Y algo central para mí, insisto y reitero, y lo he dicho, lo repito casi todos los días, el motor es la impunidad. Así es, Joaquín. En fin, Fernando, pues muchas gracias por venir, Fernando. No, te agradezco mucho y, bueno, pues en eso nos vamos. Y así estamos abiertos siempre. Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, en defensa de los periodistas. Gracias, Fernando. Gracias. Esto es bien. Buenas tardes.